Hola, Inés. Hola. ¿Y mi hermano? Paolo tuvo que salir hace media hora. Una emergencia. Un niño se puso mal. Camilo, yo sé que quedamos en no estar a solas nunca más. Pero ¿qué podía ser? Paolo me suplicó que me quedara a esperarte. Así es él, ¿no? Sí. Bueno, ¿me explicas lo del contrato camino a Lima? Sí, por supuesto. Vamos. Los preparativos son un mal necesario. Como cansan. Imposible pasarlos por alto. Sí, te doy toda la razón. Los partes, el local, la comida, todo es un aburrimiento. Lo único que me fascina es mi vestido. ¿Ya lo escogiste? Lo estoy haciendo yo misma. Esa es mi profesión, ¿no? Sí, cierto. Oye, ¿qué pasa acá? Para, 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 para. Para, para, para. Retrocede. ¿Qué? Retrocede, retrocede. ¿Por qué? Retrocede. ¡Baje! ¡Baje como lo quemo! ¡Baje! Ya, tranquilo. ¡Apura! ¡Yo también! ¡Apúrate, idiota! ¡El reloj y la billetera! ¡Apúrate, idiota! ¡Celular! ¡La cartera, mamita! ¡Para hoy! ¿Qué más tienes acá? ¡Suelta, pibete! ¡Es un cierto! ¡Apúrate, idiota! ¡No pasó! ¡Lárgate! ¡Vente de acá! ¿También, estás bien? Sí, sí, sí. Tranquila. ¿Estás herido? No, no pasa nada. Vamos a un hospital. No es necesario. Nos llamamos a una ambulancia, entonces. No tenemos teléfono. Pero en la casa hay un teléfono. ¿Puedes caminar? Ven, te ayudo. Ven. No, 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 no. No hay línea. Deja esto. No preocupa tu herida. Te voy a curar. Te voy a curar.